¿Quién es Gerald Robotnik? Esa es una pregunta que muchas personas tienen en la cabeza desde que se estrenó el trailer de Sonic 3, por lo que en el video de hoy les voy a decir todo sobre este personaje, su historia, quién es y su papel en la película. Comencemos. Iniciemos diciendo, no, Gerald Robotnik no es un Dr. Eggman o Dr. Robotnik de otro universo, no, aunque Jim Carrey lo esté interpretando en la película, al igual que él te interpreta al Dr. Eggman, no es el mismo personaje. De hecho, Gerald Robotnik es el abuelo del Dr. Robotnik o el Dr. Eggman, el que todos conocemos de las películas de Sonic. Aparte de ser el abuelo del Dr. Eggman, también es el abuelo de Maria Robotnik, que es un personaje muy importante para esta película y que la vamos a ver en ella ya que está muy relacionada con Shadow. Y ya que estamos hablando de Shadow, Gerald Robotnik también fue el que creó a Shadow, que no, Shadow no es un robot, que él estuvo a cargo del proyecto Shadow y creó a Shadow para Gun, que son esta organización que vemos en las películas de Sonic. Solo que ahora hablemos que el universo de las películas está tomando unas cuantas libertades creativas, ya que por lo que estuve investigando, Gerald Robotnik murió en los videojuegos cuando los de Gun cerraron el proyecto Shadow y en cambio aquí, como vimos al final del tráiler de Sonic 3, no, aquí no murió. Ya que de hecho lo vamos a ver compartir pantalla con el Dr. Eggman, Jim Carrey con Jim Carrey en la misma pantalla. Otra libertad creativa que se tomaron es que por lo que estuve viendo, Gerald es alguien muy chaparro y pues Jim Carrey no es chaparro y no lo hicieron chaparro con efectos especiales. Entonces se están tomando una que otra libertad creativa con eso, pero por lo que he leído en internet, todos los fans de Sonic están contentos de cómo se ve Gerald Robotnik y su historia que va a traer a Shadow a esta película. Entonces ese es Gerald Robotnik. Pero pues bueno chicos, digan en los comentarios, ¿ustedes ya sabían quién era Gerald Robotnik? ¿Les gusta que Jim Carrey lo esté interpretando? ¿Les gusta su diseño y esperan ver su historia en Sonic 3? Y yo les voy a seguir cubriendo todo sobre Sonic 3, por lo que los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan toda la cobertura. Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver, si pueden ser miembros del canal, me aprensé con eso. En la descripción están mis redes sociales porque me sigan. ¡Adiós! ¡Gracias!